¿Todo bien? Bueno, sí. Cuéntame algo. Dicen que algún cobarde intentó deshacerse del duque de Edimburgo en Australia con un disparo por la espalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Estoy en apuros! ¡Vámonos! ¡Eh, calma! ¡Cálmate! ¡Oh, para! ¡Espacio! ¡Calma! ¡Eh, calma! 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 ¡Atentos! ¡Tenemos un intruso! ¡Vajas, que sufra! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¿Te gustaría divertirte? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!